Lo que encuentro raro es de que por qué puso el hacha ahí y lo tapa y toda la cuestión Siendo de que luego es... o sea, luego igual nomás me va a entregar el hacha Porque encuentro de que eso no tiene mucho sentido ¡Como! ¡Qué weón, queridí! ¿Por qué atrasas mi progreso? ¿Por qué nadie entiende el progreso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta la música de aquí Venga, para acá ¿Dónde tengo aquí para romper? ¿Para romperle al tiro? Digo yo Estás ante las puertas de la eternidad Cuando hayas superado todas las pruebas se abrirán las puertas Y se te concederá la vida eterna Primero en subir Todo el mundo sube o se reinicia tarde o temprano ¿Qué problema hay? ¿La vida eterna en el paraíso del diseñador? ¿Dónde está la cosa para abrir aquí? Ah, aquí ya la rompí Bien Falta ir a romperle a las demás Pro Pro Eh, te dejo De dos Ameno, ponen Son conscientes de que si abro esta cuestión con el hacha De nuevo vamos a estar haciendo purles de Tetris Mientras yo les cuento mi vida Y ustedes se estresan, ¿cierto? O sea, yo creo que voy a abrirlo Y luego voy a Terminar las que me faltan Y luego voy a activar varias Eh, ¿cómo se llama? Reacciones En Eh, con las tarjetas, las cartitas que pueden utilizar Y voy a permitir de que las usen Para que ustedes puedan reaccionar también durante el directo Pero si escuchan las cubuchas son la cumbia Chale Estoy lista I'm ready I'm fucking 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 ready ¿Dónde está? ¿Dónde está la cueva? No, bueno, no sé No, tampoco No No No, no Bien Bien Bien, entonces voy a hacer ahora esta Achita Achita bonita ¿Y si entro contigo? No, tengo entendido de que no se No va conmigo la achita Así que achita haga tu tuto Sí, sí, sí Chau Hoy creía haber visto a alguien parado ahí Sí, otro de las cosas de la tipa A ver, primero vamos a leer de aquí Dice He encontrado una sola voz de la razón En el archivo informático de todos los lugares Y parece que cada vez somos mejores amigos Oh No te hagas amigo de la serpiente Porque penetrará en tu seno Y sembrará su semilla de la duda No hay esperanza Siempre encerrado Muros por todas partes Incluso cuando parece que hay libertad es falso Muros invisibles, no hay salida ¿Quién invitó a este tipo? ¿El otro tipo? Cabro, ¿ustedes qué harían? ¿Le harían caso al...? Oh, hay más de una grabación La primera noche Cuando sabía que todo había terminado Salí a mirar las estrellas Y pensé que en algún lugar de allí arriba Estaban las estaciones que hemos construido Y las sondas que hemos enviado Voyager 1 y 2 Más allá de los límites de nuestro sistema solar Continuando su viaje largo Por el espacio interestelar Como memorias de nuestra ambición Embajadores que han sobrevivido A su tierra natal Y entonces pensé Si todavía existen ¿Hemos desaparecido de verdad? Si las máquinas son una extensión Del cuerpo humano Entonces Mientras sigan funcionando Todavía estamos aquí ¿O sea de qué es conmigo? ¿Cómo me objetió? ¿Cómo resolver un problema Que se extiende más allá del final de nuestra vida? Quizá esta pregunta sea la misma esencia de la civilización? La única respuesta que puedo encontrar Es iniciar un proceso Crear un entorno en el que la solución Se produzca independientemente de uno mismo Pero... Esto exige un difícil sacrificio Dejar de lado el deseo de ser testigo De existir en el centro del cosmos Participar en el proyecto de la civilización Implica aceptar la muerte Alex Eres una persona tan divertida ¿Alex? ¿Hola? No hay salida No hay salida No hay salida Al principio fueron las palabras Y las palabras crearon el mundo Yo soy las palabras Las palabras lo son todo Donde terminan las palabras Termina el mundo No puedes continuar en la ausencia de espacio Repetir Al principio fueron las palabras Y las palabras crearon el mundo Es terrible este juego Al final no sé Yo al menos estoy centrada En que yo quiero subir a la maldita torre Si le hago caso o no Al weón que me está Me dice que soy tonta Y toda esa cosa No sé Pregunta Supongamos por el bien del argumento Que nada de esto tiene un propósito El universo es una máquina encendida Y abandonada hace mucho tiempo ¿Cómo puedo explicar lo que veo? Tal vez estés haciendo la pregunta Equivocada Quizás no puedas explicarla Tal vez no Yo solo Depende de si la máquina Es Iterativa Y del problema Que resuelva Si estás tratando De ser más astuto Que el tipo del archivo La respuesta es Ninguna de las anteriores Bueno Vamos a ver Registro Osiris 21 No ruego Azul Registro del chat Wow Me la estoy pasando Leyendo estas cuestiones Y cada vez entiendo menos Pero me siento sumamente atacada Buena perro Ponen Lana Así que pienso ¿Para qué sirve, no? Si Supongo Pensando en mi tía Te he Hablado de ella Ah no Si Sigo pensando en mi tía ¿Te he hablado de ella? No lo creo Está forrada Tiene un coche deportivo carísimo Y se va de vacaciones A las Bahamas Y tiene una casa enorme Que se parece más a la sede de una empresa Que de una casa Trabajo mucho para conseguir todo eso Pero también engañó a mucha gente Entre ellos a su propia familia Antes estaba muy enfadado con ella Por lo que le había hecho a mis padres Pero ahora pienso ¿Qué provecho ha sacado de ello? Ella y su marido siempre se están peleando Su hijo se obsesionó tanto con el dinero Que arruinó a su propia familia A ver Si Tiene todo con lo que siempre he soñado Pero no lo disfrutan Mi abuelo era así Y ahora al final ¿Qué importa? Si tienes todo el dinero del mundo Pero mueres Solo y sin amor ¿Qué has logrado? No lo entiendo Simplemente no lo entiendo Chavales Sigamos con el cuento de Osiris Así que Así Escuchando la llamada de los pájaros de la mañana Mientras saludaban el almanecer El escriba habló Al final de tu viaje Cuando hayas completado cada prueba Cuando todas las puertas se hayan abierto ante ti Y se haya pesado tu alma En la torre No era el corazón En la torre de Anubis Tu K y tu Pá Se reunirán Y entonces serás un Ak Y despertarás en los eternos campos de juncos de Osiris Y allí en el sagrado Aaro Empezarás una vida nueva entre los dioses y otros espíritus bienaventurados ¿Y quién seré? Preguntó el moribundo Serás el recuerdo de todo lo que fue Y el conocimiento del viaje Y la forma de los días venideros Así termina la historia del moribundo y el escriba Alabado sea Osiris El primero de los occidentales El rey de la eternidad El señor de la eternidad Cuyo K es sagrado Voy a terminar Hola gente Lamento deciros que hace una hora experimenté el primer síntoma Voy a trabajar hasta el final de la semana para asegurarme de que él esté en perfecto estado Pero después volveré a casa Podréis contactar conmigo por correo electrónico y teléfono siempre que pueda Pero estoy seguro de que Satoko puede hacer frente a todo lo que surja Si queréis hacerme un gran favor ahorradme el drama mañana ¿Vale? Os quiero a todos Pero no tengo fuerza para sonrisas tristes y abrazos El mejor remedio para la tristeza es terminar el trabajo Y ahora algo completamente diferente Saludos Rob El haces juntos Él es que es del loro muerto ¿Saben qué estoy pensando? Que estos se están infectando con algo Por alguna razón la humanidad se está muriendo Y al parecer estos estaban desesperados por crear a él Y con Elohim se me ocurre de que era Elohim a quien estaban creando Para poder como reiniciar otro tipo de... Otro como tipo de civilización Lo ruego Estoy siguiendo Eso se me ocurre a mí Y que luego se pusieron a crear a estos robots Para que fueran como la siguiente humanidad No sé si sueno muy loca Votando juntos Cada vez la música me gusta menos Oh, me estrella No, me saco rojo No, 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 no voy a poder saber Ay, qué idiota Estoy... Es que entre que estoy pensando en la solución de los puzles Y estoy pensando también en la... En el atado este con la tipa y todo eso No sé, me tienes como todo muy metido No, 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 no Tengo que dejar el COVID-19 Me ponen... ¿Se imaginan? No, si esta cuestión no está tan avanzada Pero sería la raja ¿A que sí? Ok, me cago Lo corta Bien ¿Qué pasó? ¿Todo? Oh vaya ¿De dónde sacaré el azul? O sea, el rojo Era uno rojo el que tenía ahí De aquí a allá Quizás me tiré algo rojo Definitivamente Bien, acá va a ser un hueveo paja Sí, este es de los hueveos paja A ver, vamos a ver Yo subo Sigo subiendo Ah, y de aquí paso para allá ¿Para qué? No tengo idea A ver, ¿qué más? Tenemos esto Por favor, si hay alguien No mames No han quedado muchos de nosotros en este mundo Asegúrate de que realmente necesitan nuestra ayuda antes de continuar Estoy seguro Ok Está contestando Qué choro Oye, oye Tú En caso de duda Bloquéalo En caso de duda Bloquéalo Es como que Si no estás seguro Si te está insultando No, bloquealo nomás No era ese problema, hermano No era ese el problema Se ha escuchado Vamos Oh Acá hay un hueveo Del Fortune Boogie ¿Por qué quiero yo esto? A ver Espacio Tiro para acá Oh Pero ¿Qué? ¿Qué coño? Oh Me Conchito Mario Esta cuestión es muy loca No sé a quién se le ocurrió Pero es muy loca Ok No sé por qué estoy haciendo eso Sinceramente Estoy inventando cualquier cuestión Bueno Esto sigue funcionando Aunque yo haga eso ¿No? Así que vamos a ir a ver allá No sé a quién se le ocurrió 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 Gracias por ver el video.